La industria de la moda a tu alcance. Marca tendencias creando estilismos con más de 19.000 prendas y complementos reales. Dirige tu tienda, diseña, desfila como modelo. Cinco carreras para convertirte en una trendsetter. New Style Boutique 2, tu gran máster en el mundo de la moda para Nintendo 2DS y Nintendo 3DS.